Ahora quiero hablarles sobre Ferrer. Sobre Ferrer porque hoy, creo que fue hoy o ayer, salió un artículo de Razones de Cuba, ¿verdad? Donde están diciendo que Ferrer está preso porque es un terrorista, un camorrista, no sé de cuántas estupideces, y además porque le dio golpes a un señor y todo eso. Y yo quiero aquí desmenuzar eso porque eso no es real y quiero dejar aquí cada prueba, cada realidad como es, porque ellos están mintiendo descaradamente. Hoy José Daniel Ferrer cumple 30 días, cumple 30 días desaparecido, no visto a su abogado, no tiene un cargo. La fiscalía no lo acusa de absolutamente nada. Es solamente rumores y mentiras que además el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio cubano hizo, puso un tuit donde se hace eco de ese artículo mentiroso de Razones de Cuba. Es increíble que el Ministerio de la Universidad, o sea, el Ministerio de Educación, haga, se haga eco de este tipo de artículos que mienten y además que acusan a un hombre que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver a un abogado, de ver a su familia. El otro día a sus hijos los cogieron presos. Quiero que vean porque hoy mismo ha salido una declaración de la embajadora norteamericana en Estados Unidos, la encargada de negocios, pero al final es la que está haciendo función de embajadora. Ella se llama Mara Tekach y quiero que vean lo que dijo porque se refirió incluso a la detención que sufrieron la esposa de José Daniel Ferrer con su bebé y con sus niños de 14 años. Miren esto. Hola, soy Mara Tekach, encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Estoy aquí para hablarles sobre algo que está pasando y que es cada día más preocupante. José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, y tres de sus compañeros fueron detenidos a inicios de octubre. Sus familias desconocen su paradero, no saben qué les ha sucedido, si están bien de salud o de qué crímenes se les acusa. El gobierno de los Estados Unidos condena enérgicamente esta inadmisible detención. De la misma forma, condenamos la injusticia contra Roberto Quiñones, quien pronto cumplirá dos meses en prisión. Pedimos que los traten con humanidad, que se dé a conocer de inmediato su ubicación y que los liberen sin condiciones. Le aseguro al pueblo cubano que los Estados Unidos continuará denunciando estas injustas detenciones. A través de este... Perdón, ahora voy a poner eso de Carlos Amel, pero antes quería hablar de esto porque es muy importante. Hay muchísima gente que se ha pronunciado, digamos, funcionarios a nivel internacional, de instituciones internacionales. Amnistía online, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ahora la embajadora de Estados Unidos en Cuba, también la Carrie Filippetti, la secretaria junta del Departamento de Estado. O sea, hay muchísima gente que se ha pronunciado. El caso es que tememos por la vida de José Dani Ferrer, número uno, tememos que esté golpeado, terriblemente golpeado, porque es muy raro que con tantas pronunciaciones internacionales no lo hayan dejado ver ni siquiera la familia. Y por tanto, este viernes, una de nuestras activistas bellas, preciosas, que yo amo con todo mi corazón, Babi, Bárbara Travieso, ha convocado a un tuitazo al que yo me sumo y al que invito a que se sumen ustedes también, que es con el hashtag SOS Ferrer, dirigido a la Casa Real, a los reyes, sus majestades los reyes de España, para que nos ayuden en hacer un clamor por José Daniel Ferrer, por pedir ayuda y porque la Casa Real, ojalá y decida no ir a esa visita infame a la dictadura, que además va a coincidir con la presencia de Daniel Ortega, otro dictador, de Maduro, otro dictador, y además del señor Putin, que hace 20 años está merodeando el poder en Rusia, así que es prácticamente otro dictador. Lo importante es también que ha habido varias pronunciaciones. Se ha pronunciado la ONU, se ha pronunciado la ONU, lo tengo acá, se pronunció la ONU, creo que esto es del 29 de octubre, o sea, ayer mismo, se pronunció la ONU dos días, hace dos días, y en esta pronunciación que hace la ONU, es por primera vez en la vida, esto no tiene precedentes, nunca jamás ha pasado, que el, el, la, ¿cómo se llama?, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, le ha hecho una petición directa al régimen cubano, con varias cosas muy específicas, con respecto a José Daniel Ferrer, es una exigencia, le dice, petición de acción urgente, es como se llama, en vista de lo anterior, de toda la situación de Ferrer, que además se la detallan muy bien, con esta cargo falso que le quieren levantar, que ahora vamos a hablar sobre eso, Carlos Amel nos va a hablar sobre eso, dice, número uno, le dicen, aclarar de inmediato la suerte y el paradero del señor José Daniel Ferrer García, número dos, informar a los familiares allegados y representantes del señor Ferrer García, así como a este comité, sobre su suerte y paradero, y tomar todas las medidas que sean necesarias para protegerlo, para garantizar que esté bajo la protección de la ley, y para permitir que sus familiares y representantes tengan contacto inmediato con él, en caso de que la localización del señor Ferrer García no sea conocida, lo cual sabemos que no es así, porque ellos en su avea corpus negado, reconocieron que lo tienen, pero no reconocen dónde, ni siquiera dejan ver a la familia, ni al abogado, ni a nadie, hace 30 días que están violando su propia ley, y no han dejado que nadie vea a Ferrer, lo cual nos hace temer que está muy, tremendamente golpeado, esto es un paso súper importante, es algo que nunca había pasado antes, que las Naciones Unidas, que sabemos que el Comité de Derechos Humanos funcione de esta manera por primera vez, es muy importante, porque sabemos que en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está Cuba como juez, está Venezuela como juez, está China como juez, o sea, o sea, es lo nunca visto, todos los violadores de Derechos Humanos son los jueces dentro de ese Consejo de Derechos Humanos, quiero que ustedes vean lo que pasa con el cargo que le quieren fabricar a Ferrer, son unos minuticos nada más, pero quiero que Carlos Amel Oliva, el segundo de la Unión Patriótica de Cuba, o sea, la mano derecha de Ferrer, el líder del Frente Juvenil, ha explicado, del cargo falso que le quieren imponer a Ferrer, de todas formas, ni siquiera se han atrevido a acusarlo formalmente de este cargo, porque el hombre, que se supone que tiene que acusarlo, se niega a hacerlo, porque además es un activista de la Unión Patriótica de Cuba, que respeta a Ferrer y que ha sufrido golpizas por parte de la Seguridad del Estado, y la Seguridad del Estado quiere que este hombre diga ahora que eso fue Ferrer, en vez de la Seguridad del Estado, y la esposa además está grabada en una conversación telefónica afirmando esto, en fin, quiero que vean lo que dice Carlos Amel, porque es muy importante que desmontemos todas esas mentiras que está diciendo la Seguridad del Estado, y ese caso que le quieren formular a Ferrer falsamente. Escuchemos lo que dice Carlos Amel, Oliva Torres. A través de este audiovisual quiero denunciar que la dictadura cubana nuevamente intenta fabricar un delito común a José Daniel Ferrer García para así enmascarar la represión política. El pasado 1 de octubre, como fue noticia, las fuerzas combinadas del Ministerio del Interior asaltaron la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y resultaron detenidos José Daniel Ferrer y seis activistas más. De ellos cuatro fueron liberados ese mismo día, y permanecen detenidos junto a José Daniel hasta el día de hoy, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. Al otro día, el día 2, la esposa de José Daniel se dirigió a varias unidades policiales de la ciudad de Santiago y le negaron información del paradero de José Daniel, pero le dijeron que visitase, que fuese al día siguiente, a la unidad de instrucción penal, que allí le deberían dar alguna respuesta. Ella ya había ido, pero en el día de hoy nuevamente acudió allí, y allí un oficial con grado mayor, que se hace llamar Roberto, que ha atendido en otras ocasiones, que ha dado la cara en casos parecidos, donde se ha fabricado, se ha intentado fabricar un delito a José Daniel, le comunicó de que José Daniel estaba allí junto a los otros dos activistas, y que también estaba el activista Roilán Zárraga Ferrer, quien es primo de José Daniel, y también pernocta generalmente en nuestra sede. Sobre este dato, siempre es cuestionable, porque la policía política, con mucha frecuencia manipula la ubicación de los activistas cuando están detenidos, y hasta que no lo podamos ver y conversar con ellos, pues no damos credibilidad a lo que ellos digan, ni podemos dar una descripción de su estado físico y mental que sea confiable, que sea real. Sobre por qué estaban allí, pues el oficial dijo que el ciudadano Sergio García González, había acusado a José Daniel y además activistas de haberle ocasionado lesiones. Sergio García González visitó nuestra sede recientemente y el día 21 de septiembre, sábado, se regresó hacia su vivienda en perfecto estado físico y mental, hacia su vivienda ubicada en el municipio Mayarí de Holguín. Luego de él irse, nos enteramos de que la policía política estaba presionando a algunos vecinos de que testificaran contra José Daniel, que sirviesen de testigo, que dijesen que vieron cuando José Daniel golpeaba a Sergio García. Los vecinos se negaron alegando que ellos no fueron testigos de semejante hecho, y pues en ese momento creímos de que Sergio estaba formando parte de algún tipo de complot contra nuestra organización, pero luego, al día siguiente, su esposa llamó a nuestra sede y nos contó que Sergio había tenido un accidente, que había llegado a la casa con golpes y adoloridos, y que al otro día había ido al hospital y lo habían internado en terapia. que allí, desde el primer día, la policía política fue y trató de presionarlo para que Sergio nos culpase a José Daniel y a los activistas de la organización de que los golpes que sufrió, las lesiones producto al accidente, la habían ocasionado José Daniel y demás activistas. Sergio, según ella, se negó y se fue incluso del hospital porque le estaban dando una mala atención. José Daniel expresó sobre esto de que el día anterior, es decir, el viernes 20, Sergio había llegado embriagado a la sede y había cometido algunas indisciplinas que había faltado el respeto a uno de los activistas y que se le había llamado la atención y se le había dicho que debía irse al día siguiente y que luego se determinaría que se iba a hacer con él en la organización. Yo, después de la sazón de todo lo que ha venido pasando, decidí llamar a la esposa de Sergio nuevamente y personas que tienen un teléfono en su comunidad me la contactaron y aquí les enseño la grabación de lo que ella describe que está sucediendo. Buenas tardes. Buenas tardes, hablo con la esposa de Sergio. Sí, ¿quién me habla por ahí? Oye, habla Carlos Amel por aquí. Mira, ante todo, preguntar... Yo soy el segundo acá, ¿oyó? Sergio sabe bien... ¿De dónde? ¿De dónde usted llame? Ah, de Santiago, de Santiago. Ah, sí. Ya, usted es Maribel Cabreja Leyva, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el otro apellido de Sergio García, qué? González. García González, ajá. Oígame, mire, ante todo, preguntarle cómo está él. ¿Cómo está él? Bastante mal, porque él estuvo enteros a pie, pero tuvo que irse de grave, porque es el hospital infernal. Es el hospital de Mayarí, ¿no? Sí. Sí, entonces, está aquí en la casa. Ayer el día del médico está bastante delicado el día del médico. Que ahí no se ingresó, pero que va en el hospital, no se puede ingresar. Le mandó un chorro, médicamente, ahí, pues, me recuso para comprar. Mire, oiga para acá, yo quería preguntarle algo. Usted me dijo, una persona que había llamado acá y había narrado que la seguridad estaba presionando a Sergio para que Sergio las lesiones que sufrió en el accidente nos las achacara a que aquí en la sede le habían golpeado. ¿Fue así? Así mismo. Así mismo fue. ¿Y me pudieras decir más o menos cómo fue, qué pasó cuando él llegó allá? No, eso él me dijo. Que él había tenido un accidente en un motor. Llegó aquí, pero como al otro día empezó con dolor y dolor, no pudo ya aguantar más y tuvo que llevarlo para el hospital. Lo meten en terapia hasta que se tuvo que ir en terapia por cuatro días, con la infección que había hecho en ese momento. Sí, y entonces, ¿cuándo la policía detiene a Sergio y le presiona para que nos acuse? El mismo día que ingresó. Ah, lo fueron a ver al hospital. Sí. Lo fueron a ver al hospital. Sí. ¿Y allí qué pasó? Bueno, ya saben, pero no salían de allí. Cuento el tiempo, metió ahí, 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 ahí. Ya, ¿él se negó? Sí. ¿Serio se negó? Sí. Ya, ya, es decir, ¿él no ha acusado, él no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso? No. Ya, ya, está bien. Vamos a ir aquí un momentico. Sí. No ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso. Sí. Y no ha levantado ninguna falsa acusación ni nada de eso. Ya. Y, en esa reunión con la seguridad del estado, él se niega a hacer esa acusación. a José Daniel Ferrer, ¿verdad? Él se niega a hacer esa acusación a José Daniel Ferrer y es obvio que se negó a hacer la acusación porque de otra manera ya estuviera delante de un tribunal en fiscalía hecha la acusación. Ellos no acusan, no han acusado a José Daniel Ferrer porque no han logrado doblegar a Sergio García González que desde aquí le mando todo mi respeto que puede uno cometer errores en la vida, uno puede beber demasiado, uno puede meter la pata pero el tipo se está comportando como un hombre así que desde aquí le mando mis respetos porque si hasta hoy no hay una acusación formal de la Fiscalía General de la República o de la Fiscalía que sea contra José Daniel Ferrer una falsa acusación es porque este señor Sergio García González se ha negado, se ha negado a participar de la farsa con la seguridad del Estado y a cometer un crimen que es al final el de perjurio y el de acusar falsamente a una persona que no ha cometido ningún delito. Entonces quería poner eso para que se den cuenta de que José Daniel Ferrer es inocente, no lo pueden acusar ni lo han acusado formalmente porque no ha cometido ningún delito. El único delito de José Daniel Ferrer es ser el líder de la oposición cubana ahora mismo, ser el líder más reconocido internacionalmente, más seguido a todos los niveles, el promotor, líder de la campaña Cuba decide, en fin, un hombre que todos admiramos y respetamos y seguimos y que cada día más cubanos se enteran de su gran valor. El presidente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, está injustamente encarcelado, está secuestrado porque nadie sabe dónde está. Hoy Prisoners Defenders ha hecho un comunicado a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea, perdón, para que la Unión Europea se pronuncie en favor de José Daniel Ferrer García y de que le exija al Partido Comunista Cubano que muestre a José Daniel Ferrer, a su familia, a su abogado, y que lo libere porque no tiene base legal para tenerlo secuestrado, para tenerlo encarcelado. Este informe incluye la petición de las Naciones Unidas para liberar y para mostrar a José Daniel Ferrer, para dar esa prueba de vida a su familia, así que esperemos que la Unión Europea se pronuncie. Mientras tanto, nosotros podemos presionar, vamos a presionar este viernes a las 7 de la noche en Twitter con el hashtag SOSFerrer dirigido a la Casa Real Española, arroba Casa Real. También podemos utilizar otros hashtags de la Unión Europea con lo que estamos usando con Alex Sotahola, que es al Parlamento Europeo, al Comisionado de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también. O sea que podemos presionar ahí este viernes a las 7 de la noche. Vamos a estar en Twitter metiendo el pie, como se dice en buen cubano, por la libertad de ferrer. Bueno, yo creo que eso era todo lo que me quedaba. Ah, no, 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 tengo... Ay, ¿dónde lo habré puesto? Tengo lo que pasó el viernes. Yo creo que ya con esto... ¿Acabé? Sí. Acabé. Tengo lo del viernes. Tengo lo del viernes, que no me acuerdo dónde lo metí. Lo del tuitazo es aquí, que lo convocó Babi. Es con el hashtag SOS Ferrer, porque está desaparecido. Las fotos las pueden encontrar en el Facebook de Bárbara Atravieso. Yo las compartí en mi página de Facebook también. Así que vamos todos a participar a las 7 de la noche este jueves, este viernes, perdón, con el hashtag SOS Ferrer.